Sí, buenas, Cocinando con Ricky, te voy a hacer, te voy a enseñar cómo hacer una tortilla española, aquí están los condimentos, tenemos cebolla, un poquito de mantequilla de barrito, un poquito de vegetales, aquí tenemos un poquito de salami, no sé cómo le llamen en su país de origen, pero un poquito de salami. El queso no va a coger mucho el nombre que nuestro pase es propaganda, así que vamos ya, se me echa 4 huevos o 5 o 6, lo que ustedes quieran, aquí se pone la papa, entonces voy a echar todo esto, recuerden que con una mano, aquí, bueno, esto no iba en el video, pero Toño Rosario, bueno, tampoco le dimos propaganda a Toño.